Píldora para la memoria. El 14 de septiembre de 2015, el ELN asesinó a un civil y a un oficial de la Armada de Colombia. Los hechos se presentaron entre las veredas Las Aullamas y Pata Pelada, zona rural de Cimití, Bolívar. Allí, durante un enfrentamiento entre tropas de la Armada Nacional y el ELN, murió el subteniente Wyler Smith Castro Silva y el minero José Aníbal Forero Atencia. Hoy rendimos un sentido homenaje a los héroes que con valor y gallardía defendieron nuestro país. Jamás serán olvidados.